Petro alboriza la división en la marcha del primero de mayo. El presidente se tomó el protagonismo del Día Internacional del Trabajador, después de que el 21 de abril la oposición llenara las calles. Desde la plaza de Bolívar, Petro defendió sus reformas sociales e insistió en el supuesto golpe a su gobierno. ¿Buscaba tapar los últimos escándalos? Al igual que todos los años, este primero de mayo, los trabajadores salieron a las calles a celebrar el Día Internacional del Trabajador. En diferentes puntos del país, miles de personas se reunieron para alzar su voz y exigir mejores condiciones laborales. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la participación del presidente Gustavo Pérez, quien se unió a ella pese a las críticas y cuyo llamado, dicho sea de paso, aumentó la concurrencia en ciudades como Bogotá y Gano. Y es que en varias ciudades del país, la marcha de los trabajadores se convirtió en un apoyo al gobierno del cambio y su reforma, lo que terminó pareciendo un pulso de números con la marcha del pasado 21 de abril, organizada por los sectores que critican al gobierno. Fue inevitable entonces que el presidente se quedara con todos los reflectores de la marcha que fue multitudinaria en Bogotá. Y es que, en un exceso discurso de más de una hora, Gustavo Petro hizo una intervención en la que criticó a la oposición a sus reformas a la salud y a las pensiones, pero donde también se despachó en contra de sus opositores, ya hasta rompió relaciones con Israel. Lo que queremos es transformar en realidad este país. Cosas podemos hacer ya. Aún hay ministros y ministras que les dan miedo. Temen. Otros van adelante. Todavía ustedes lo ven. Nos quieren encercar. Que movemos un pie aquí y ya nos cae la Procuraduría. Que hacemos esta medida y nos aplasta. Que presentamos tal proyecto de ley y llevan dos años y no lo cumplen, no lo votan, no lo discuten, no lo aprueban. Dijo el presidente Petro. Aquí vinieron unos a pedir que no haya cambios en Colombia. Nosotros aquí venimos a otra cosa. Venimos aquí a clavar la bandera en la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva en Colombia. Ministro o ministra que le dé miedo, dé un paso al costado y dé que otro lo pueda hacer. Ale a Dios. Además, el primer mandatario advirtió a sus opositores que no permitirá que nadie lo saque de la casa de Nariñan antes de cumplir su periodo presidencial, asegurando que el pueblo colombiano no lo va a permitir. Así se volvió a montar en el discurso del golpe de estado, el cual ni siquiera ha sido un tema de quienes lo critican. Y se ha tratado más de un globo que termina opacando los escándalos que le salen cada tanto al gobierno. Esto no quiere decir que el presidente está convocando a una confrontación social violenta. Mientras no pasen hacia la destrucción de la democracia, no. Queremos una democracia multicolor. No somos ingenuos, no somos bobos, ni somos cobardes, explicó. Por otro lado, Petro hizo una fe de defensa de sus reformas a la salud y pensionar, asegurando que lo único que buscan es que todos los colombianos tengan acceso a la salud y todos los jóvenes ancianos tengan esperanza con una pensión. El sistema de salud no es para vos pocos, sino que el sistema de salud debe ser para la totalidad de la población colombiana. Porque la salud no es una mercancía. No es como comprar cerveza o whisky frío. En el terreno de la salud todos somos seres humanos y por tanto, de acuerdo a la constitución somos propietarios de derechos y el derecho fundamental es el derecho a la vida y a la salud. La salud no puede ser un negocio, dijo en torno al tema de la reforma a la salud. Después incluyó el tema de la reforma pensional. Los que quieren alargar la jornada de trabajo y conducir al estatus de esclavo tampoco quieren que la medicina llegue al hogar pobre y que la pensión llegue al viejo. Hicieron de las pensiones un negocio de banqueros. Sólo los banqueros manejan el ahorro de los jóvenes. Ellos ilusionados porque creen que con ese ahorro van a tener una pensión. Complemento. Según el jefe de estado, acabaron con el derecho a pensionarse en Colombia. Lo transformaron con un simple negocio de mercachifres de la vida misma. Posteriormente hizo referencia a sus opositores aprovechando muy bien la audiencia y volviendo a caer. Ven que es rechazado por el establecimiento, no por las denuncias de posible corrupción en su campaña y la falta de ejecución en el gobierno, sino que es supuestamente les incomoda que él no sea de las clases gobernantes tradicionales. Les da rabia mi color de piel. Les da rabia que hubiera nacido en un hogar de pueblo. Que hubiera estudiado en un colegio público. En una universidad pública. No les gusta que no me llame Pastrana. Que no me llame Ospina. Que no me llame Lleras. Pero yo no pertenezco a esa oligarquía. No pertenezco a esa pseudo aristocracia. O es que pese a que Petro insiste en su discurso del golpe Orlando y que las oligarquías lo rechazan, su popularidad no repunta y el rechazo a su gobierno se mantiene en el 60%. Mientras trata de brincar los escándalos por el supuesto vuelo de topes en su campaña electoral. Como en los días de las protestas del llamado estallido social, el presidente Petro ahondó en lo que algunos han llamado odio de clases. Dijo que esta es nuestra respuesta, haciendo alusión a que se quedará hasta el último día en la presidencia de la república y no permitirá que lo saquen de la casa de Nariño, como ha venido especulando en varias ocasiones. La historia de Colombia ha cambiado y no tiene reversa y tiene la demostración popular. Vamos por el camino del cambio. En ese sentido, trato de aclarar su polémica propuesta constituyente en el país, aseverando que lo que busca es que el pueblo tenga el poder. Una frase que generó polémica en las redes sociales, pues la constitución de 1991 es garantista, fortalece instituciones y fortalece la democracia. Poder constituyente no es una frase lanzada al calor. El poder constituyente no es para ver si me eligen como dice Uribe. Yo no soy como Uribe, no soy adicto al poder. Los adictos al poder terminan matando y el poder lo que hay es que entregárselo a la gente. Y yo lo que quiero es una democracia real en Colombia. Salir a las calles, a los barrios, a organizar el poder constituyente, es organizar las asambleas populares en todos los lugares de Colombia. No solo para detener un golpe de Estado, sino para proponer y hacer realidad los grandes cambios que este país necesita. Finalizando.